Y con esto saludamos a toda la racha y madera California Ánimo Modesto Villagómez, Gerardo Mendoza Y con esto saludamos a toda la racha y madera California Para la familia Cruz hasta San Martín Pérez Y para mi copita, Olegario Aguilar Mendes Y con esto saludamos a toda la racha y madera California Y con esto saludamos a toda la racha y no 얼굴 Y con esto saludamos a toda la racha y madera California Con mucho respeto y cariño para la señora Francisca Salvador y mis compas Rufino y Martiniano Salvador Música A mi malo y en la caña cabaquea con andos y chau Xica que jes y cacuilla y a atemines y chauñaló Música Y vámonos, Tierra del Sol Música 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 Música